Viven los dos solos con tu mamá, ¿no? Sí. Vamos a ver y eso. ¿Y tu papá? Sí. No están juntos. Eh, mi papá... ¿Quién es? ¿Sabes qué tengo que comer el helado directamente? ¿Tú? Y Julita. A ver. Y André. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué? ¿Qué vas a amar el papá? Puedes tener que montar a la tarde. ¿Qué vas a amar? ¿Qué? ¿Qué vas a amar el papá? Porque me quiso me gustar. ¿Cómo me quiso me gustar? Mira, por favor, a mí no viste, boluda. ¿No viste? ¿Qué? Dije tu papá y me dijo que voy a comer el helado. Ah, no, no sabía. Dijo mi papá y me voy a comer el helado, dijo. Ah, no, no, me di cuenta, chido. ¿Vos sabés algo? ¿No viste cuenta? No, 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 ni escuché que le dijiste mi papá. Mi papá y aprovechó que vino Alfa y dijo, me voy a comer el helado. Y por ahí no quiere contar. Sí, por ahí no quiere contar, pero es muy fuerte cómo se va. Tipo, cómo cuando no quiere contestar algo, tipo, prefiere irse, ¿viste? Lo que yo le dije el otro día. Pero él dijo que los papás estaban separados o algo. Sí, están separados. Bueno, vamos a ver, mira. Mira cómo el helado ahí, mi vida. Yo dije, la puta la cagué. Sí, dije, no, yo también, me quedé callada, no quise decir nada. Bueno, pero tampoco le pregunté algo. No, boluda, una pregunta normal hiciste. Está bien. Justo le salió la campana. ¿Viste cómo es, boluda? Es terrible. ¿Se va? Imagínate discutir con él. Se va.